Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar. He pasado por aquí esta mañana por ahí a la gimnasia y no la he visto. Lo vi ayer en internet, que decían que la iban a poner, pero son tantas veces las que han dicho que la pondrían, que ahora ni me he fijado, ahora que la has dicho tú. Me parece un poco que han tardado un pelín, ¿no? Pero siempre sabían lo que bien acaba. Se podrá volver a quedar otra vez en la farola y ha quedado preciosa y de cine. Es una cosa, en esta plaza que es emblemática, hacía falta una cosa como esta. Es la farola donde quedamos todos. Va Semana Santa, ¿dónde quedaba la farola? Porque está igual el Guadalupe, pero a la esquina del Guadalupe, ahora entramos un poco en la esquina del Guadalupe, pero si no, la farola. La farola y la falora. Me alegro un montón. Habría que darle una cláusula al alcalde. La farola y la falora. La farola y la falora.